Hola, buenos días. Más que acompañando, estoy participando plenamente en esta lucha porque la escuela está inmersa justo a 200 metros, digamos, de este emprendimiento que están fumigando, o sea que somos una escuela fumigada, o sea que cuando se fumiga acá llega la deriva de todo este veneno que están desparramando. Hasta el momento han tenido chicos afectados directamente aquí en la escuela por las fumigaciones, ¿han tenido algún tipo de reacción a las fumigaciones? Contactada médicamente yo te diría que no, pero o sea uno es madre, a su vez que maestra y te das cuenta que hay cosas que cuando te las explican entonces tenés la respuesta, ¿no es cierto? Hay cuadros por ahí que no le encontramos explicación, que cuando vino el doctor Berseñazzi nos dijo cuáles podrían ser los síntomas, entonces uno empieza a atar cabos y a sacar conclusiones sin ser médico, obviamente, sin tener el aval médico, esto es una opinión personal que muchas erupciones, muchas descomposturas inexplicables por ahí podrían tener sentido con esto, ¿no? El director de la escuela sigue cumpliendo durante las vacaciones no solo su rol social sino también un rol educativo, digo, todas las charlas, las capacitaciones que tienen que ver con esto se dan en esta escuela. Sí, sí, nosotros estuvimos la capacitación en diciembre y obviamente que a medida que sigamos estamos consiguiendo formas de ir capacitando a la gente y lo vamos a seguir haciendo cumplir nuestro rol que es informar a la gente, capacitar a la gente para que sean ellos mismos quienes se puedan proteger ya que digamos que estamos bastante desprotegidos desde el lado del Estado, ¿no es cierto? Que tenemos una ley de plaguicidas que tiene muchos baches y que supuestamente ahora con la reforma va a ser peor y bueno, es la forma, ¿no es cierto?, de defenderse y el conocimiento, no hay otra a mi modo de ver que el conocimiento. Bueno, Mariela, días pasados dialogábamos con usted en los estudios de Canal 5 y nos dijo, vamos a colocar los carteles que advierten que aquí hay una escuela que no debe ser fumigada y hoy están cumpliendo con su palabra, buenos días. Hola, buenos días, sí, así es, yo lo dije en los estudios del canal, estamos acá nuevamente, bueno, ahora esperar la otra parte de la capacitación del paren de fumigar las escuelas que es, como lo dije en su momento, es para docente, pero al haber todos los vecinos comprometidos en esta lucha yo creo que también tienen derecho y muy ganado a participar en esas capacitaciones, en esos encuentros. Estos carteles están colocados en el frente de la escuela, ¿van a colocar en algún otro lugar más? Nosotros vamos a donde nos solicitan, es decir, a donde su directivo nos está solicitando el cartel, lo vamos y los colocamos, así que bueno, a disposición a comunicarse con nosotros, a comunicarse con ACMER Colón y vendremos a donde nos estén llamando. Hoy estamos haciendo la entrevista con usted, digo, pero ACMER Colón está acá presente también, ¿no? Es bueno mencionarlo, ¿no es que está ACMER Basavilbas? No, 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 no. A ver, yo, mi actividad gremial exclusivamente es en Basavilbaso, pero el paren de fumigar las escuelas es de la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, las chicas de ACMER Colón están acá, están presentes, y por eso dije, si alguna escuela, si algún directivo quiere el cartel, quiere instruirse un poco más y poder ser agente multiplicador de todos sus docentes en la comunidad educativa, que se comuniquen con ACMER Colón, y ACMER Colón se va a comunicar con la campaña. Bueno, Judith Rodríguez también nos visitó días pasados en los estudios del canal. Judith, preguntar cuál es la situación hoy, ¿es real que volvieron las máquinas a trabajar sobre el arroyo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Sí, volvieron ayer de nuevo a trabajar. ¿Esto quiere decir que las medidas que se hicieron anteriormente, las denuncias que se hicieron en la provincia, no surtieron efecto real? Digo, ¿siguen modificando el curso del arroyo? Y a la vista está, que siguen trabajando impunemente, vas, parás, mirás, y es como si nada. Las máquinas continúan igual trabajando. ¿En estos últimos días han tenido nuevas fumigaciones? Sí, ya pierden la cuenta del día. Perdemos la noción de los días, pero sí, y como nada. O sea, tenemos en la rocera, ahora estamos viendo que quizás se están fumigando con mochilas, pero hay cosas, detalles que nos perdemos. A ver, Judith, próxima asamblea de vecinos para todos aquellos que los quieran acompañar, que quieran sumarse, digo, nunca es tarde para poder venir acá a acompañarlos y a seguir la lucha. Exacto, ahora lo estamos invitando a todos los vecinos, los miércoles a las 20 horas, acá a la escuela. ¿No, Silvia? Así que, para que se acerquen, para que sepan, para que se interioricen. También está bueno que venga el vecino que no está, digo, de manera directa afectada, sino vecino de todo San José, de toda la región que quiera venir a acompañarlos, supongo. Sí, la invitación es para todos, más que nada para que sepan de qué se trata. ¿Están planificando alguna nueva capacitación, la visita de alguien nuevo para poder volver a charlar sobre este tema? Y estamos organizando, estamos viendo para hacer una nueva. Bueno, no se van a detener. No, para nada. Judith, muchas gracias por habernos recibido, por ser por ahí la voz de los vecinos, pero acá hay un montón que hoy están reunidos y otros que vienen a las asambleas. Somos muchos los que estamos en la lucha. Gracias a ustedes por venir. Gracias. ¡Gracias!